En su visita a Corinto, Cauca, el mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos Calderón, anunció que las más de 40 familias afectadas por la avalancha recibirán auxilios económicos para acceder a una vivienda transitoria. Ya está en marcha todo el proceso de los subsidios de arriendo para aquellas personas que perdieron sus casas, mientras se les reemplaza sus casas, que puedan tener un subsidio de arriendo. Esto se está elaborando, es muy importante y tiene que ser con mucho rigor el registro único de damnificados. Por supuesto a las personas fallecidas se les va a dar el alivio funerario. Como medida provisional, desde hoy Carrotanques ingresarán al municipio de Corinto para abastecer de agua a la población hasta tanto, se han solucionado los daños que por cuenta del desastre natural sufrió la red de acueducto. Mientras, la situación de la bocatoma y la situación del acueducto se puede normalizar. En su visita, el presidente Santos también destacó el funcionamiento de las alertas tempranas, situación que evitó la pérdida de un número mayor de vidas humanas y de animales.